Fue al reencuentro de Alma Bella porque no se quería encontrar con Karen Dejo, pero estuvo en el concierto de Tito Bambino con Ignacio Baladán y con Coto. ¿Qué? Son amíxeres. Sí, Lacey, Dios mío. Va a hablar todo, Lía. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, Lacey? Bien feliz de volver a verlos a ustedes después de mucho tiempo. ¿Qué pasó esa noche del reencuentro de Alma Bella que te encontré en Voces Sur pero no fuiste al evento de Yolanda? Bueno, mira, antes que todo yo quiero agradecer a toda la gente que me ha hecho el apoyo. Yolanda, siendo la dueña del grupo, es una persona a quien no se ha molestado, quien realmente, yo tengo comunicación con ella, pero siempre hay segundas, terceras personas que de verdad te van a quitar tu gorra de metiche porque son metiches y se meten en un tema que no tienen nada que ver. ¿A quién te refieres? ¿A Karen Dejo? Porque ella también ha opinado de tu falta de ese evento. Es la única que ha opinado, han ido todas las chicas, pero normalmente ella siempre quiere agarrar modestia aparte, pues, ¿no? Y hacerse, o sea, es incómoda, correcta, la que todo va bien, paz y amor, ¿me entiendes? Y sale a opinar como si ella supiera la conversación atrás que yo tuve con Yolanda y por qué no pude ir, ¿me entiendes? Yo colaboré con Yolanda. Es más, no es necesario decir si colaboras o no. Ella durante todo el tiempo ni siquiera habla con ella, pero solo para la foto, para la cámara, cuando fue, acompañó. Pero yo, sin embargo, tengo una amistad sincera y que me molesta que salga ella a opinar, a decir que por qué no fue, que le pasó bailando o que dé declaraciones a diarios, cuando a ella no le tiene por qué importar. No seas metiche, no te metas en cosas que no te importan. Realmente, tu nombre hay que pasárselo. ¿Pero por qué esa es enemistad con Karen? Mira, yo te voy a decir, hace muchos años atrás, cuando hemos trabajado juntas, era bien sabida y escuchada que ustedes no tenían muy buena relación. Prueba de eso es que, por ejemplo, en el trabajo ustedes ni se miraban. ¿Cómo empieza esta enemistad? Bueno, el tema es que yo con ella nunca me he mencionado, nunca me he referido a ella. Siempre me he quedado callada a las cosas que ella dice, porque ella es de las personas que, a ciencia cierta, yo soy una persona que me caracterizo por ser como soy, por ser una persona directa, sin medias tintas, sin poses, sin ser hipócrita. Soy tal cual, transparente, y tú me conoces. Pero lo que me molesta es que ella sale, tira la piedra y esconde la mano. Y después dice, no, que no me gusta pelear, pero sí hace varias cosas, y se refiere a muchas cosas, siempre tirando la piedra y después escondiendo. Yo estoy molesta con ella, porque realmente siempre opina. Cuando pasa algo, opina. Cuando quiere hacerme daño de alguna u otra manera. Pero, ¿por qué quiere hacerme daño? Esto ya viene de antes. Un motivo tiene que haber por el cual usted... Mira, Carla ha trabajado hace muchos años en recargado con usted, y eso viene de antes. Sí, es un poco, no sé, de mal gusto tener que comentar un incidente que pasó hace mucho tiempo atrás, que ella lo tiene claro, y que realmente es por ese motivo en el cual yo tengo un problema con ella, que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, yo hace mucho tiempo ella trabajaba con un manager, del cual yo también hice un calendario, y me debían una suma fuerte de dinero. Carlos Morales. Entonces, esta persona, yo llamaba y llamaba para cobrar mi plata, porque es lo más lógico, todos trabajamos para recibir tu dinero, porque la plata no se regala. ¿Y qué pasó en una de estas llamadas? Entonces, yo llamaba y llamaba, y entonces en una de estas llamadas ella me contesta, y ella se va a acordar perfectamente ese día, y me dice... Y me dice... ¿Con visuras? Total, ¿me entiendes? Entonces, yo agarro, y ni siquiera me quedó tiempo para yo poder responderle, responderle a ella, y entonces me corta el teléfono. Entonces, pasa el tiempo, y se da cuenta que a ella también esa persona la estafa, y a mí también, ¿me entiendes? Y nunca tuvo ni siquiera, como dice, nunca tuvo ni siquiera la oportunidad de decirme, oye, ¿sabes qué? Sorry, Lazy, me equivoqué, ¿me entiendes? Yo no estoy llamando porque me falte comida en mi casa, porque gracias a Dios no me falta. No, pero es tu trabajo, ¿no? Un plato de ceviche me lo puedo pagar yo, pero ella no tuvo por qué salir de frente así, en leonada, a insultarme, cuando yo realmente lo único que hiciera era llamar para cobrar. Ahora, Lazy, eso es un problema ya del pasado, y puede tener antecedentes, pero lo de ahora, el chino taque, porque el chino taque ha tenido una relación con Lazy y decían que estaba en coqueteo con Karen. Que hable la señorita de eso, de verdad, a veces me da vergüenza hablar que hable ella, yo no tengo nada que opinar de ese tema, porque en mi vida, en estos momentos, esa persona no está. Yo tengo que hablar de las personas que están en este momento en mi vida, y si es que ella quiere salir a seguir hablando y opinando, no te digo, es metiche. Lazy, es metiche. Pero una pregunta, ¿por qué entonces tanta coincidencia, porque supuestamente se dice, no hay nada certificado, que ella salió con el chino? Y yo, sorpresa, a las dos semanas se le ve a Lazy Suárez con el ex de Karen, con Cotto. Mira, a mí, del tema que ella hable, porque como ella le encanta opinar de todo, que opine sobre sus temas, sobre sus cosas, ¿no? Ahora, sobre el tema de Cotto. A ella le molesta que hoy por hoy Cotto tenga una amistad conmigo. ¿Amistad o algo más? Hay personas que somos públicas, y Cotto es un personaje público. Es un chico súper guapo, que lo he dicho, y lo vuelvo a rectificar. Me parece un chico guapo. Baila bonito. No descarto la oportunidad de algún momento tener una amistad más allá que él. Baila bonito. No descarto. No descarto, porque me parece un chico súper guapo. Ahora, fuera de todas esas cosas, yo siempre veo más allá de todo esto, ¿no? No tiene ningún problema de que Cotto haya tenido una relación antes con Karen, o de repente, bueno, no lo sé, los términos que ellos han acabado. Pero eso no quiere decir que yo no pueda mañana rehacer mi vida con quien a mí me parece. Pero Cotto te ha preguntado del tema, porque cuando lo han llamado a Cotto a preguntarle, él sabía por boca de Karen, él tenía una versión del problema que ustedes habían tenido. No te digo que es metiche. No te digo que es metiche, el ATV. Sabes que estás buscando en la boca, ¿no? ¿Sabes? Pero a ver, ¿por qué? Pero me busca. Dime, con todas las... Mira, si alguien te manda en directo, si te busca, ¿qué te busca? No lo hace con una intención de hacerte sentir bien. Si no lo hace con una intención de qué? Es que ese trasfondo es el que queremos saber. ¿Por qué? ¿Y tú no fuiste al evento de Alma Bella porque no querías verle la cara a Karen? No, 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 no es eso. Mira, yo hablé con Yolanda, que es la persona indicada en esta situación con la que yo tenía que hablar. Yo le dije, de verdad, tengo que decirle a todo el público que le iba a apoyar con el tema de la publicidad, que fue así. Ok, yo ya tenía cosas pauteadas, contratos pauteados, que no podía decirle a la empresa porque yo tengo, por temas de marcas, o sea, entonces no le puedo decir, no puedo ir. Y tú lo sabes, ¿me entiendes? No se puede decir. Igual yo tenía una activación como fui ese día. Ese día estuvimos juntos también. Es más, entonces yo he estado trabajando y de verdad yo ya lo tenía. Por mí, mira, decir a una amiga te quiero, estoy contigo, no es solamente apoyar para la foto y para la cámara. Es lo que tu amiga necesita es un tema económico. Da dos, tres eventos y dale a tu amiga. Apóyala de esa manera porque con esa manera se va a poder pagar el médico, se va a poder pagar las cosas que le faltan. No, con salir en los diarios. ¿Tú has hecho eso, Leysi? Yo, yo he hablado con, sí, yo he hablado con Yolanda. ¿Quiere decir entonces que Karen Dejo se paró en el evento de Alma Bella por fingir algo que no era? No sé, mira, no sé, pregúntale cuántas veces al año habla con Yolanda. ¿Cuántas veces al año? Ella no ha pertenecido en la época que yo estuve en Alma Bella porque ella es mucho más antigua, ella fue de la época... Tú estuviste más tiempo en la agrupación, creo, ¿no? Yo estuve dos, tres años aproximadamente en Alma Bella y ella nunca bailó conmigo, nunca trabajó conmigo, ella era de una época mucho más, de la primera época, ¿no? De la primera etapa. De los inicios. Entonces nosotros estuvimos, yo estuve después, todavía después de dos etapas con Yolanda, las personas que estuvieron, Michelle y todo. Mira, ha estado Michelle, Alejandra, Anabel, todas ellas. ¿Ustedes creen, señores, que ellas salen a opinar o a decir algo? No, porque no les importa y porque saben el fondo de esta relación. Perdón que te refute eso porque el día sábado yo me encontré con Alejandra Pascucci y le pregunté sobre este tema y me dijo que ella también no entendía por qué tú no habías ido e incluso dijo que ese mismo día le preguntó a Yolanda, oye, ¿qué sabes de ley si va a venir? Y que la misma Yolanda le dijo a ella que tú no le contestabas el celular. Bueno, yo, como te digo algo, yo le quedé con ella de que de verdad tenía otros eventos y correr desde el sur hasta el centro de Lima era súper lejos. Pero eso no es todo, Karen. El tema aquí es, o sea, en todo caso, a quien yo le aceptaría que me reclame algo es a Yolanda, pues. No es ella. O sea, ¿por qué ella sale a tomar cámaras? ¿Estarás celosa por tus acercamientos con Cotto de repente? Yo creo que sí, yo creo que el traspié, el trasfondo de todo esto es que a ella le molesta la amistad que Cotto pueda tener conmigo. Yo siento eso porque, ¿qué otra cosa le puede molestar si, en todo caso, si ella fuera una persona mucho más correcta? Es más, vi el tema cuando la estuvieron entrevistando y ella dijo, así, de una manera toda, de una manera despectiva, ¿cuántos minutos me han dado en la nota? ¿5, 10, 20? Pero ella dice que tú tienes que hablar de ella para tener publicidad. No, pero... Es lo que me lo dice. Así dice, así dice. Y hoy por hoy, nunca lo he hecho. Es más, después de Año Nuevo, me dijeron que ella, que me llamaron a mí para hablar muchas veces de ella. Me quedé callada, no hablé de ella, nunca hablo, siempre le trato así, pero ¿sabes qué? Ya, coima. Ok, Daisy, te agradecemos el cherry que tengas que hacer. Bueno, chicos, quiero invitar a todos que ahora estamos con una campaña de prevención para todos los jóvenes, amigos. Estamos con click, llevando discotecas, playas reales y todo. Oye, ¿pueden llevar ese click a la fiesta esa de Dos Minutos en el Paraíso? No sé. Y también quiero invitarlos a todos que este viernes está Jay Rivera en la discoteca Voces Sur y el próximo sábado 14 está... Víctor Manuel. Víctor Manuel, ahí nos vemos. Un segundo, un segundo, Carlita. Quiero agradecer porque mañana tengo un evento con mis amigos de Trident. Un beso para Trident. Y para toda la gente que sigue, estamos activando full este año. Pronto las mujeres de negros. Gracias, Lili. ¡Full trabajo! ¡Full trabajo! ¡Full trabajo! ¡Full trabajo!